MENSAJE DE TU ÁNGEL Te dice y quieres que sepas el ángel Serafina. Tu intuición te ha acercado hasta mí porque tenemos un mensaje que darte con amor. El ángel Serafina te habla y te dice, soy el ángel de la familia, un cambio beneficioso o una incorporación se producirá en tu círculo familiar. Tus oraciones sobre la familia han sido escuchadas y he sido enviada para cuidar de ti, responder a tus plegarias. Estoy aquí para hablarte de un hermoso cambio que tendrá lugar en tu familia. Ahora mismo estás pasando por un periodo de ajustes que te preparará para estar modificación. Te parecerá caótico o desorganizado, pero simplemente se trata de parte del proceso de anidación. Te guiaré durante este tiempo, te ayudaré en cualquier contratiempo que surja. Los retos estimularán el debate directo y esta verdad es muy purificadora. Te ayuda a conocer tus sentimientos y prioridades a un nivel más profundo y te permite compartir sentimientos con otros de forma sumamente sincera. Luego, cuando comprendas el propósito de este periodo convulso, la tormenta desaparecerá y el cielo se abrirá para todos. Este feliz cambio o incorporación a tu familia es una orden divina. Formula tus preocupaciones a Dios. Permite que el cielo actúe con tu familia espiritual y te ayuden, aconsejen y te cuiden. Te amamos. Te manda bendiciones y mucho amor, el ángel Serafina.